Hola a todos y todas, hoy les trae un nuevo cuento, este cuento se llama Laura del escritor Saki, cuyo nombre verdadero se llama Héctor H. Munro él nació en el año de 1870 en Birmania y muere en el año de 1916 algo peculiar de él es que Saki tiene un humor negro, por eso acá este libro se llama Cuentos de Humor Negro, tiene esa ironía es humor negro, cuentos bastante crueles en algunos casos y también tiene mucha fantasía, otro elemento que les encuentro a la mayoría de sus cuentos es que siempre salen animales, siempre hay un animal en el cuento y bueno, voy a resumir y analizar Laura Laura es el protagonista, otros personajes son Amanda y el esposo de Amanda que se llama Expert están conversando Laura y Amanda y Amanda me pregunta ¿cómo está Laura? y Laura le dice que ella se va a morir y que el doctor le ha dicho que se va a morir el día martes ella le dice oye, pero eso, estamos sábados, falta un poco y ella dice, sí, la verdad es que estoy bastante mal y bueno, Amanda le dice que no la ve tan preocupada y Laura dice sí, lo que pasa es que no me preocupo porque voy a morir en esta vida pero voy a aparecer en otra es decir, en este cuento habla sobre la reencarnación ella cree en la reencarnación y al respecto menciona cuando uno no ha sido muy buena en esta vida que acaba de vivir reencarna en un organismo inferior y yo no he sido muy buena he sido ruin, mezquina negativa y todas esas cosas entonces probablemente dice que vaya a reencarnar en una nutria y Amanda a la vez como que está dando locuras no cree en la reencarnación pero igual le dice ¿por qué quieres ser una nutria? dice, no lo veo mal las nutrias comen salmón diario y ella dice, sí, pero también son persiguidos por los perros y dice, bueno, si muero no tiene nada de malo porque la reencarnación es mueres y luego reencarnas en otra cosa y quizás reencarne en próxima vida después de ser nutria en algún hombrecillo egipcio dice, un hombrecillo egipcio moreno desnudo, así lo define después de esto después de esto Laura explica el por qué ella cree que ha sido mala en esta vida dice que porque siempre ha tenido enfrentamientos con el esposo de Amanda que se llama Exber que Exber se entiende que tiene una granja porque en esa granja hay gallinas hay flores y por lo que entendemos en la obra ella y Exber paran peleando por ejemplo, ella sacó a los perros los perros se comieron sus flores así que Exber le gritó a Laura en algún otro momento también Laura de manera vengativa también hace algo a los animales de Exber y Exber la vuelve a reñir entonces siente que por esa razón por esas peleas y esas bromas que le hace a Exber es que cuando muera va a reencarnar en algo como una nutria bueno, finalmente dice que ella muere, pero no muere el martes como el doctor había hecho si no muere un día antes el lunes entonces hace un velorio y en el velorio ella conversa con un tío Amanda que está llorando porque ha muerto Laura conversa con un tío y le pregunta si los familiares de Amanda no tendrían algún tipo de locuras porque ella considera que perdón, que Laura estaba loca y él dice que no que no hay ningún tipo de locura en su familia y le dice ¿y por qué piensas eso? y Amanda le cuenta lo que creía Laura de la reencarnación y dice bueno, él dice pero no es tan raro eso de la reencarnación y bueno y Amanda le dice ella creía que se iba a reencarnar en una nutria poco después de esto viene Exber diciendo que se habían comido las flores y se habían muerto se comido también sus gallinas y dice ¿quién pudo haber sido? quizás un zorro le dicen y él dice no, ha sido una nutria acá Amanda se asusta porque entiende que la nutria que en verdad sí se había reencarnado y quedó a Laura la nutria y se había comido las flores y las gallinas de Exber como para molestarlo y entonces se asusta y bueno y Exber le dice voy a matar perros para que se coman esa nutria y Amanda que sabe que esa nutria es Laura dice no, por favor y bueno su marido no le hace caso y logran matar a la nutria cuando la mata le dicen a ella que la nutria se parecía un poco a Laura y ahí es cuando Amanda se desmaya y entra un poco en conmoción durante varios días y para salir de esto su marido dice bueno vamos a a Egipto ahí vas a estar más tranquila así que fueron a Egipto al Nilo y así estuvo más tranquila hasta que un día Exber le dice que está enojado con alguien porque le tiró todas las camisas limpias en la tina y le va a golpear y ella dice ¿quién es? y ella dice un morenito egipcio casi en cueros es decir al final se cumplió lo que había dicho Laura de la reencarnación primero recargó en la nutria y ahora se había vuelto un egipcio que siempre le hacía la vida imposible a Exber y acaba la última frase diciendo y ahora Amanda está gravemente enferma ahora Amanda es la que está mal está enferma y probablemente esté enferma también por la situación porque sabe que su amiga Laura siempre va a reencarnar siempre va a hacer la vida imposible a su a su esposo además que ella cree en la reencarnación y probablemente ella también reencarnen algo más cuando muera bueno y así está el cuento de Laura espero les haya gustado si me gustó comenten abajo disculpen la bulla de mi casa bueno si les gustó dale like suscríbanse muchas gracias gracias